Música Cuantas veces he venido a tus puertas a llorar Cuantas veces he venido a tus puertas a llorar Me mirabas, te reías, ten mi pobre corazón Me mirabas, te reías, ten mi pobre corazón Ahora lloras, ahora sufres por tu falso corazón Ahora lloras, ahora sufres por tu falso corazón Ya es tarde, es muy tarde, llora, llora tu traición Ya es tarde, es muy tarde, llora, llora tu traición Música Música Cuantas veces he venido a tus puertas a llorar Cuantas veces he venido a tus puertas a llorar Me mirabas, te reías, ten mi pobre corazón Me mirabas, te reías, ten mi pobre corazón Música 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 Música